Para quien me sigue en Twitter, dije, con esta pregunta empezaré ahorita con Trueba al aire QTF. ¡Maestro! ¿Qué hubo? ¿Por qué le dices el punto G de la radio a este espacio? Ah, pues el punto G de las mujeres es un lugarcito que está en la parte de adentro de la vagina tocando como para adelante. Te lo tentaleas y parece que la cosa se pone divertidísima. No tienes una idea cuán divertido es eso. Incluso hay tratados que hablan del multiorgasmo cuando te halla semejante parte del cuerpo. Entonces, durante dos horas a la semana de lunes a viernes, pasó un pilón los domingos. Es lo que hacemos. Pero no hay abajo, sino por las orejas. Es un punto G nuevo. El punto G de la radio. Ya, quedando esto claro, José Luis, es impactante el tema porque nos puede dar risa o podemos caer en el tema de la nota roja diciendo qué barbaridad, pero suele ser entretenimiento puro para gente que le fascina ver descuartizados, o sea, el periódico de alarma, yo me acuerdo que de veras le salía sangre cuando lo leías. ¿Por qué nos gusta eso a los seres humanos? ¿Por qué nos gusta ver eso? Ay, mira, yo creo que hay dos respuestas. Una nacional y una internacional. Voy con la nacional. Fíjate que como nunca le hemos tenido confianza a la policía ni a la justicia, la única manera de enterarte qué pasaba en el crimen era la nota roja. Aún más, le creías más al reportero de la nota roja que al juez. Piensa, te pongo dos casos. Piensa, por ejemplo, en dos reporteros de adeveras de nota roja, que bueno, uno los lee a la fecha y te siguen maravillando lo buenos que eran. Uno era el güero Tellez Vargas y el otro era José Ramón Garmabela. Los dos eran unos reporterazos. Bueno, eran tan buenos que te enterabas antes de los policías del crimen. Te enterabas cómo había sido el crimen, quién había sido el culpable, antes por ellos que por las autoridades. Es decir, la nota roja te daba una información que nunca ibas a tener acceso. De entrada. Y no solo eso, la nota roja te demostraba lo que ya sabías o por lo menos intuías. Que la policía era más o menos una vacilada, bastante corrupta. Y que de pilón el sistema judicial, pues tampoco era una cosa como andarla presumiendo más allá de la esquina. Bueno, no, más cerca. Entonces, la nota roja te daba esa oportunidad. La nota roja, además, después, se convirtió en una suerte de sucursal de la política. Es decir, tú ves la nota roja desde los años 70 para acá, justo cuando viene el primer gran auge del narco, y los vínculos entre la política y la nota roja se volvieron estrechísimos. Y entonces era una manera también de comprender, de entender cómo ha funcionado el poder en México, cómo funciona. Pero no solo esto. A nivel internacional hay algo que nos fascina. La moronga. Mira. De veras. Me gusta también. O sea, el tema. La sangre. La sangre. Mira, pagamos por ver moronga. Yo te voy a poner un ejemplo. Una película con asesinato, pega. Y si de pilón tiene tantito sexo, no, pues ya, 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 ya. Está garantizado el éxito. Claro, bueno, en estos tiempos de corrección política la cosa ha cambiado mucho. Pero además de eso, hay algo maravilloso. En la nota roja están todos tus imaginarios. No importa si la nota roja es real o no. Eso a nadie le importa. Lo que importa es que esa nota roja te muestra las ideas morales de una sociedad, te muestra lo que le da miedo a la sociedad, lo que le fascina. Es decir, cuando tú mencionabas ahorita en el periodismo de vida todos los horrores que decían de los homosexuales, lo que está haciendo esa nota roja es mostrarte cómo se veía la homosexualidad en ese momento. Es más, te mandé a un titular de la alarma sobre eso. Uno que dice, en las mañanas profes y en las noches lilos. Sí, sí, sí. Pero hay una parte, lo que quiero entender históricamente, Trueba, es si saciamos ese monstruo interno que tenemos a través de la nota roja. O por qué, digo, me están mandando ahorita unos encabezados que asesino chillón, todos muertos, decapitan a la modelo, arrocazos, y sale la mujer, no la tapan con cuadritos. O sea, no, 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 sale tal cual. ¿Por qué ver esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el porfiriato que nos hacen históricamente referirnos en México a la nota roja? Mira, lo que pasa en el porfiriato es que la nota roja te da oportunidad de ver el mundo que siempre quisiste ver para sentirte bueno, para sentirte a salvo. Fíjate, por ejemplo, lo que está ahorita pasando en la pantalla está buenísimo. Es un cómo era la nota roja, no de los periódicos, sino de la gente pobre. Esas hojitas que están viendo en pantalla eran unas hojitas poquito más de tamaño carca, por usar un tamaño actual, donde traían un grabado. Todos los grabados son de Posada, en este caso, y todas son de la colección del Metropolitano de Nueva York. Estos grabados te enseñaban el horror máximo y te ponían delante dos cosas padres, lo asombroso y lo que te educaba. Pongo un ejemplo. En una de las que les enseñé, viene una noticia que me pareció lo mejor de esta semana. Es más, quitemos, paremos las prensas y pongámoslo otra vez. Dice, extraño y nunca visto acontecimiento, un cerdo con cara de hombre, ojos de pescado y un cuerno en la frente. O sea, el chupacabras entonces, ¿o cómo? Exacto, estás hablando de 1900 y ese animalón nació en Guásima, Sinaloa, donde una cerda dio a luz a un rarísimo cerf, que era un marrano monstruoso con la piel igualita a las de los seres humanos, pero tenía ojos de pescado, cuernos y en la barriga tenía todas sus tetas. Es decir, ver eso era maravilloso. Pero lo mismo pasaba cuando mirabas a las mujeres que les iba mal. Por ejemplo, hay otro que encontré en San Juan de los Lagos, en Jalisco, donde una mujer por andar pecando se volvió piedra. Y todos vieron cómo se volvió piedra. ¿No es más eso un tema de feria? No. Como la cabeza de la mujer tortuga, ¿ya me entiendes? Sí, sí, sí. Lo siento más. O sea, ¿esta era la nota roja de entonces? ¿Es lo que nos estás diciendo? Es una parte de la nota roja, dar cuenta de los fenómenos. Y la otra parte son los crímenes. Pero los crímenes van a cambiar en la época de don Porfirio brutalmente. Hay algunos crímenes que son brutalmente modernos. Algunos asesinatos que son modernos. E incluso hay accidentes modernos. Fíjate, la nota roja en aquella época empezó de entrada a dar cuenta de los descarrilamientos, de los ferrocarriles. Empezó a dar cuenta de los que eran atropellados por los tranvías. Y lo más bonito es que era inverso. Es decir, no era como hoy en prosa de Matola, Sola y Friola. No. Venían inverso, por ejemplo, el del gran descarrilamiento del ferrocarril en Zacatecas, que dejó 10 muertos y 75 heridos. Ahí tengo un cachito del poema. El gran descarrilamiento que vamos a relatar. Precedente no ha tenido. Pues no ha tenido otro igual. El día 18 de abril del año que corre ya, aconteció la catástrofe sin poderla remediar. A las 12 y 20 minutos eran ya de la mañana cuando el tren rescarriló. Y luego viene la descripción de cómo quedaron todos los cuerpos. Sin embargo, estos crímenes no vendían lo suficiente y empezaron a meter crímenes cada vez más escalofriantes y más bonitos. Por ejemplo, hay uno que está pasando ahorita en la foto, que es una hojita igual a estas y tiene un titular grande que dice, espantoso crimen nunca antes visto. Esta es la imagen que la hiciera. Para quien está en radio, estás hablando que es blanco y negro. Y son dibujos, son ilustraciones. La mujer tiene agarrado de la cabeza, ¿no?, al hombre. A la niña de las greñas, a su hijita. Y la va a quemar con un carbón. La cara mira nada más. Pero no creas que fue lo único que le hizo. Como no hacía las tortillas, la niña María Consuelo González, de seis años de edad, que habitaba con su teatro masáqueral de lo peor, esta mujer le quemó la cara con los tizones del anafre. Y como no entendía que tenía que hacer sus labores de niña buena, le cosió con aguja e hilo la ropa al cuerpo. Alguien me diría, oye, qué horror. Aquí viene lo interesante del caso. Nosotros no sabemos si el crimen es real. Es decir, tenemos una nota periodística, pero no hay ningún archivo criminal que la respalde. Es decir, la nota roja era un invento. Y lo mejor de todo es que esta nota roja, cuando se vendían a centavo cada una de estas hojas, le enseñaba a la gente cosas muy importantes. A los niños que se las leían, les quedaba claro que debían obedecer a sus papás. De ahí viene, ¿cómo se llamaba el robachico? Ahí está el robachico. Míralo, estás viendo el primer robachico. ¡Ay, qué barbaridad, claro! Ahí está, ahí está, esa es la nota del robachico. Los horribles temores de las madres por la terrible sociedad de robachicos. O sea, era un periodismo realista, pero a la vez inventado. ¿Cómo podrías definirlo? Pues era un 5% de verdad y un 97% de mentiras y consejos. Por ejemplo, en esta del robachico, que también es una noticia inverso, no solo te dicen cómo desde hace tres años se robaban a los niños y, por supuesto, se lo robaban para llevárselos a un lugar donde los dejaban todos tuyidos como garabatos y les arrancaban la lengua y les sacaban los ojos para que pidieran limosna. Cosa que tampoco sabemos si ocurrió. Pero lo importante de esta nota es que les decía a las mamás de las vecindades de estos lugares muy terribles, les decían, cuiden a sus hijos, no los dejen salir a la calle solos, no los dejen en el parque. Es decir, se jugaba una enseñanza de seguridad, por así decirlo, una nota que era más o menos verdadera y en medio todo el morbo que quieras ver. Incluso estos robachicos que salen acá, estas noticias llegaron a provocar hasta linchamientos con gente que ni la debía ni la temía. Esta nota que están viendo ahorita los que están en tele y los que no. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde salió este material, Trueba? ¿Qué espantoso parricio? Museo Metropolitano de Nueva York. ¿Museo? Metropolitano de Nueva York, es del Met de Nueva York. ¡Qué barbaridad! ¿Quién hacía estas ilustraciones, Trueba? Porque tenían que ser casi casi de un día para otro. Sí, todas son de José Guadalupe Posada. ¡Qué bárbaro! Todas son de él. A ver, déjame ir a Anuncios QTF. A ver si me puedes mandar, por favor, algunas para... O si la subes tú, Trueba, a Twitter. Ahorita te mando un kilo y medio. Échate kilo y medio para que las veamos. Ándale. Órale, va kilo y medio. No, no, no. Estoy viendo unas primeras planas que me está mandando Carlos Armando Rodríguez. Ajá. Nadie detiene el homosexualismo. Se disfrazan de mujeres para ser cabareteras. Otro que dice, las poquianchis. Luego, hace 30 años, Alarma descubrió a estas arpías. ¡Sapas! Luego dice, caníbal. Poeta loco mataba a sus novias, las descuartizaba y se las comía. ¡Ese es el caníbal de la Guerrero ese! Ese es el caníbal de la Guerrero. Tormento sexual. Los presos vengaron a la niña. Violó a su hijastra de cuatro años. ¿Qué? Oye, esto... No solo tiene este tinte sensacionalista, tiene un tinte muy deshumano. Sí. Tiene un... Es enfermo ver esto, ¿no? Y era parte de una etapa en México que hasta hoy se sigue alabando la nota roja. Por supuesto. Y te da... Porque te da algo muy importante. Ahorita una persona en Twitter nos mandó una respuesta que es la neta. ¿Qué dice? Dice, es que cuando vemos la nota roja, tenemos la oportunidad de ver a alguien más jodido que nosotros. Pues sí. Es decir, cuando yo veo el espantoso crimen, a la que se la cargó el payaso, la verdad es que me siento a salvo porque digo, no fui yo. Y al mismo tiempo tengo la chance de darle gusto al morbo. Y ese morbo puede llevarnos a lo que sea porque el morbo culpa a quien no debe de ser. Te pongo un ejemplo de nota roja, de a de veras escandaloso, que hasta en peli terminó. En los años cuarenta, secuestraron al niño Boigas. El niño Boigas, pues era un muchachito de clase media quien salió y se lo llevó una señora. Y empezaron a buscarlo. No solo eso, en la prensa la mamá y el papá salían a declarar todos los días cómo iba la investigación y hasta ofrecieron por primera vez en la historia una recompensa para quien les dijera dónde estaba su chamaco. Creo que eran primero cinco mil y luego diez mil pesos. Pero de los de aquella época, no los de los de ahora, era un platal aquello. Bueno, pues entonces la gente empezó a denunciar. Y los primeros denunciados fueron los gitanos. Y decían que los gitanos se habían llevado al niño Boigas. Bueno, pues la policía les cayó a los gitanos aquí en la Ciudad de México y en Sinaloa y en Chihuahua. Y rompieron en sus campamentos y a muchos los torturaron y pues obviamente no lo tenían. Pero la nota roja había señalado como culpables a los gitanos. ¿Por qué? Porque pues como todos sabemos son igualitos a los de Pinocho y si se llevaron a Pinocho ¿por qué no se iban a llevar al niño Boigas? Luego le echaron la culpa a las señoras gringas que no podían tener hijos. Y entonces empezaron a mandar gente de la policía de México a Estados Unidos para buscar al niño Boigas. Lo cual pues ya es un poco demente porque pues como le haces, llegabas y gritabas por las calles. No tiene un chamaco mexicano que le sobre güerito y todo esto. Y por último empezaron a seguirla hasta que dio la casualidad que se lo había robado una señora. Y esto es real porque no tenía hijos. La historia de Nota Roja del niño Boigas nos enseña muchas cosas. La primera cosa que nos enseña es que no es lo mismo que secuestren a un prieto que a un güerito. Fíjate, es que qué cosas tan profundas, ¿no? Salen de una nota roja. De una nota roja. El jodido, el muerto, el sangriento, el que... Pero es él, no soy yo. No soy yo. Yo soy gente decente. Bueno, no lo soy, pero lo parezco. Pues doy el gatazo. Entonces, en la calle pasan y dicen, qué señor tan decente. Pero no solo eso, aún más, es mejor que le pase a una mujer a que le pase a un hombre. Porque la mujer se merece salir en la nota roja. Y se lo merece por varias razones. La primera, por andar provocando a los hombres. Ya ves que buenos son los hombres. Y entonces, si provocabas al hombre y lo cuerneabas, santo derecho para matarte. Y no solo eso. Esa mujer era peor aún si violaba pecados que se consideraban más que sagrados. Por ejemplo, en las que les mandé del Metropolitano de Nueva York, hay una, donde una comadre quiere seducir al compadre. Y el compadre fiel a la amistad no se la quiere echar. Al plato, por supuesto. Entonces, no, pues sí, o sea, no, no. Porque la que se lo echó fue la comadre. Y la comadre apuñala y descuartiza al compadre que no se dio a sus a sus malas pasiones. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres son malas y los hombres son buenos. Es decir, no solo reproducimos el color de la piel, no solo reproducimos el discurso de la pobreza, sino de pilón nos llevamos entre las patas a las mujeres. Es decir, es un horror porque el crimen femenino siempre tiene una causa atribuible a la víctima. Ahora, ahorita que te escuchaba, muchos de los dramaturgos guionistas de los 80, 90, pues basaban sus trabajos en notas rojas. Pensemos en bodas de sangre, la obra de Federico García Lorca. Viene de una nota, se basó en una nota roja de su época, de una matanza que hubo en una boda, ¿no? Cuando llega el amante por la recién casada y el novio lo mata y es una nota roja. Lo mismo viene a mi mente la película El castillo de la pureza. Ándale, de Ripstein. Es un caso real. Pero fíjate, los motivos del lobo de Sergio Magaña, porque fue basada en esa obra de teatro, venían, se basaban en una nota roja. Sí. Incluso hubo directores de cine en México que eran expertos en llevar la nota roja al cine. Este Felipe Casals, yo siempre he tenido dudas si me gusta o me horroriza las películas de Casals, no lo sé. Pero él hizo, llevó al cine cosas, casos escalofriantes como los motivos de luz. Ya nadie se ha de acordar de ese crimen, pero una mujer paupérrima que asesinó a todos sus hijos porque no tenía para darles de comer. Y él hace una película escalofriante sobre eso. También Casals hizo una versión de las poquianchis que tampoco era así como para antes de comer, ¿no? Ni después de comer porque se te iba el hambre o huacareaba, de manera que hay una cosa escalofriante y convirtió en nota roja incluso Casals una novela maravillosa de revueltas, el apando. El apando y es terrible la novela. Es una cosa sobre Lecumberri. Pero cuando Casals la lleva al cine, aquello toma unas cotas espantosas. Hay un personaje en la novela de revueltas y en la película también que es el carajo. Es un tipo absolutamente deforme que se arrastra por la cárcel y está metiendo droga a la cárcel en la vagina de su mamá. ¿Cómo? Es una cosa... No, no, no. Oye, entre más grotesco mejor, ¿verdad? Sí, hay una pasión por el gorro y curiosamente, aunque no lo creas, cuando esto llega al cine se debe al porno. Y estoy hablando en serio. El porno funcionaba muy bien, pero algo le faltaba. Y en una... En los años 60 un productor le sobró sangre, bueno, sangre de esta falsa, por supuesto. Y decidieron hacer un porno que tuviera sangre. Y cuando se juntó el porno, el sangre... Hijo de no, no, pues eso sí está... Se volvió un éxito. Es el slasher que le llaman y es... todo un género cinematográfico que nos ha enseñado muchas cosas. Porque curiosamente, la nota roja, aunque no lo creas, Fernanda, es la parte más moralina del periódico. A pesar del horror, siempre hay una moraleja. Y una moraleja que dice... Velo en las películas de terror. La primera que fornica es a la primera que se echan. La que se puso los implantes más grandotes está condenada a muerte. La que se encueró se la carga el payaso. Y lo mismo pasa en la nota roja. La nota roja te dice la mujer tiene que ser sometida o sometible. El que nació pobre y moreno tiene que ser lo posible por blanquearse y ser rico. Y cuando tú cumples estas expectativas sociales, te salvas. En las películas slasher, la mujer que se salva es aquella que era pura y no se encueró de buena fe. No se encueró por ganas. Vicente Leñero, basado en películas, en obras con notas rojas. Los albañiles, bueno, exitosa para teatro, para cine. ¿Cuántas cosas basadas en nota roja? Y fíjate, podríamos decir que la nota roja que vimos todos que podemos recordar la más reciente es la de los motociclistas de la carretera México-Cuernavaca. Exactamente. Y si te das cuenta, ahí termina también en una lección moral inusa. No anden jugando a las carreritas. Al final, todas las notas del caso de Cuernavaca terminan diciendo no anden jugando a las carreritas. Siempre da un consejo. Y de Leñero, a mí la que más me gusta de nota roja es un crimen el de los flores a la vez. Donde Gilberto Flores Muñoz mató a machetazos de sus abuelos. Tú dirás, oye, tú eres un morboso. Sí, es cierto. De una vez, que quede claro. Soy morbosísimo. Veinte segundos. Y asesinato, léanla. Es un novelón basado en esta nota roja. Y hay una de las poquianchis que no se pueden perder. Que se llama Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Es tan horrorosa a las muertes. Que te mueres de la risa desde la página uno. Es curiosamente de un grado de horror que les juro que se la van a pasar muy bien. Hay un momento cuando están matando. Déjame. No, no, espérate, 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 porque no nos vamos a quedar con esta información. Vamos a anuncios QTF, los escuchamos, a ver qué nos pueden ofrecer. Y regresamos para concluir contigo esta parte. A ver, mi querido Trueba, espérame tantito. Vamos a continuar con esto, pero también darle la bienvenida a Rafael Polán, porque hay que hablar de la princesa Cagulla en nuestro santuario, pero Polán, Trueba, público más inteligente de la radio y la televisión en México, sean ustedes bienvenidos. Estábamos hablando de la nota roja para tener, concluir ese tema. A ver, ¿qué decías, Trueba? Espérame, antes de que Trueba se aviente con eso, ¿sabes qué? Le quiero comentar a Trueba de la nota roja, nada más complementar algo que están platicando. A ver. Trueba, ¿tú sabías que ya que el destripador, ahora que estaban contando de la nota roja, no es el asesino serial el primero, ni el más famoso, ni el más importante? No. Sin embargo, la nota rosa hace allá que el destripador y viceversa, porque es el primero en donde los medios de comunicación masiva de ese entonces decidieron reportar y exagerar para vender ciertas cosas, usar las imágenes, estos grabados que muestra Trueba. Es bien interesante, ¿no, Trueba? La nota roja en la historia de la humanidad en general. Bueno, estaba pensando, perdón, Trueba, en un amigo tuyo que es Oscar de la Borbolla. Sí. O sea, Oscar, el miedo a los animales. No, bueno, pues es que es todo nota roja. Es una nota roja completa y sale todo el mundo muy mal parado. Es de Enrique Serna esa, es de Enrique Serna. y es una novela donde un policía va a resolver un crimen de un escritor. Entonces, espérame, ¿cuál es la de Oscar de la Borbolla que lo traigo cuatrapeado? Ah, se llama La vida de un muerto. Ah. que es de un arco, es de un arco, es un caso de un arco. Sí, el viado a los animales es terrible. Pero fíjate, aquí en México le ganamos allá que el destripador por el chalequero. El chalequero mató, ojo de buen cuber, unas 12 o 15 mujeres. Es decir, era un asesino serial con todas las de la ley. Lo meten al tanque y lo dejan salir por error. Y luego se echó otras tantas y ya por fin lo volvieron a meter. Es decir, y el chalequero tuvo una muy buena prensa, tan buena prensa. Bueno, el Mataviejitas. El Mataviejitas era otro que el chalequero ocupaba todo. Y la literatura de crímenes en México de verdad es muy buena. Ahorita mencionaba a Polán uno que valdría la pena leer que yo no tengo. Me voy a ir a casa de Rafael a robármelo. Se llama Yola Poquianchi. Por Dios que así fue, Trueba. Yo la Poquianchis y es la historia de las Poquianchis contada por las Poquianchis. Está buenísimo. Por una de las Poquianchis. Eso vale la pena. ¿A qué no tienes ese Trueba? No, ese no lo tengo, pero si te pones a ver en los lugares de la Nota Roja en México está, decía yo, el asesinato de leñero sobre los flores a la vez, está las muertas de Ibargüengoitia, el miedo a los animales de Serna. Es decir, hay una gran cantidad, incluso hay un libro escalofriante, no recuerdo el autor, que se llama Miss Sinaloa y es una historia que no te deja dormir en tres semanas. Es una Miss Culiacán o Miss algo así. Sí, sí, es terrible. Que caen las drogas. Pero, a ver, Trueba, Polán, hay un punto en donde pierdes la sensibilidad frente a estas cosas porque a mí me ha pasado, dedicándome a lo que me dedico, a veces la información que a mí me llega es brutal. Me llegan unos videos que digo, uff, no, espérate, no voy a poder dormir y cada vez es peor, cada vez lo veo más sangriento, cada vez lo veo, si antes eran bultos muertos, ahora son descuartizados y quemados y comidos y una cosa terrible. Pero a mí, en lugar de ver cada vez más y ser insensible a eso, cada vez me vuelvo más sensible a eso. Sí. Yo tengo que ver cosas divertidas o cosas románticas o cosas, porque si yo me meto a las series de narco y a los destazados, no vivo, o sea, me acabo enfermando, no me cae bien la violencia. Fíjate que sí, la violencia te enferma, te mata. Pero, ¿sabes qué, Trueba? No sé si estarás de acuerdo conmigo que también la nota roja te permite, de alguna manera es un recordatorio que a ti no te está pasando. Sí, lo dijimos hace un momento, claro, que el jodido es el otro. Qué bonito es ver llover y no mojarse. Yo pasé por ahí y vean, yo estoy bien. La nota roja también es un recordatorio de que todo está bien. Claro. Y ese es el morbo también que genera. A mí me parece interesante. No tanto el ver mal a otros, que tú estás bien. No... No...